Queridos seguidores, el día de hoy vamos a cruzar la frontera, o sea que vamos a invadir el país de Guatemala, el de México. Siempre disculpen ahí por cruzar mis papeles. Bueno, yo tengo mis papeles aquí. ¿Yo también? Tengo mi visa americana. Ah, visa la tengo yo. Ah, no la tengo aquí. No olvidé decirlo. Tengo visa mexicana, que diga. No es americana. Yo tengo una visa para ir a Estados Unidos y regresar a la hora que yo quiera. Yo tengo, solo que la visa, yo no sé si aquí aceptan visa mexicana. Porque yo sí puedo ir a México. Yo también puedo ir a México. Y puedes llevar cinco acompañantes. No. No, con visa no creo. No, hombre, con tu pasaporte. No, vos no puedes cruzar con pasaporte para allá. Bueno, sí, pero solo aquí, mira, ve. No, tienes que tener un permiso. ¿Y dónde lo sacan? Saber, yo creo que por aquí lo sacan. Ajá. Pero no cuesta mucho, simplemente es cuestión de que tengas pistola. ¿Qué? 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 Vamos allá pues, caminemos. Caminen chicos para allá. Allá está listo, aquel ya verán. Allá está. Somos ocho. Vamos a aguantar. ¿Será que aguanta los ocho? Pesos totales, vos. ¿Ah? Pesos totales. ¡Azúcar! ¡Déjate ya! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo no me voy a hacer todo eso! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos a ir, hombre. ¿Ah? Por gusto. Vamos a salir. ¡Cállate, hombre! ¡Ahí va, pucho! ¡Vaya a que vaya a él! ¡Vaya a que vaya a él! ¡Vaya a él contento! ¡Vaya a que vaya! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Me gusta loco! ¡Es el menos, el menos gallo! ¡Pues la compañía! ¡Pues la compañía! ¡Pues la compañía! ¡Pues la compañía! No, 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 no. No va por gusto. No me detensas preseguite. Qué miedo sine. Que se le atleta al chile. Ya está salando también Y aquí te vamos a botar, vas a ver. Doña Yamiche, from here. Subete. ¿Qué pasó, Yamiche? No, no, no se cae. Mira a Yamiche, Saltada. Celia, Celia hay que equilibrar el peso. Ya se le pesa mucho, Pero allá ven, es una esquina, es una esquina, un segundo a tu medio. Petern Adriana, guardame, señora. Por favor, Eh, mi señor. Se pueden sentar si quieren, vamos. Como usted, parado, sentado. Ajá, ya ves. Doña Michi, si se calle, no me vaya para estar jalando. Si, doña Michi. Es que doña Michi va... Como que lo pone nervioso. No va a meter la pata ahí. No, no está muy hondo, pero si se calle, doña Michi va. Mucha, aquí se está jalando. Mucha, yo llevo mi teléfono aquí. Ay, salte. Vamos, mi teléfono, por último. No, la pasada va a ser cansada, venga a ver, mucha. ¿Cómo, patojo no está hondo, va? No, ya vieron. Doña Michi, va, va, si le hace. A abrir la pantalla así en grande. Para que nos miremos bien aquí cómo vamos. ¿Vas a comprar un teléfono si se nos cae? No. No, ¿por qué? Caso mi culpa, papá. Carro de Brae, porque Brae, no se cae. No se confíe que Brae se cae. Brae es el más aguacate. ¿Ah? Ay, mamá. Ay. El titi se va a caer, po bruto. El fucho. El fucho. El fucho. El fucho. El fucho. De qué segundo nos sacamos el teléfono. Doña Michi. La mamá aquí. Yo siento que. Sí, pesado. Aquí ya tiene encogida la puza y encogida. Perdón. Ay, disculpe. Uy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero Dios lo mandó a los que. Mira, se había como que a excavar. Un cito. Ah, pesado, oigan. Ya, es que. De que está hondo, no está hondo, muchachas. Si se caen solo van a sentir algo fresco, nomás. Ay, no. Hondo no está, muchachas. No se abueben. Mira, lo que pasa es que. Nosotros ya mojaron uno ya. Ay. Pero hasta la máquina está hondo. No tanto, mire, ve. No tanto. Ahí lo va a jalar para allá. Lo que pasa es que siempre quitan a la arena, porque la arena siempre se amontona. la arena siempre se montó de la arena entonces necesitas hay mucha hambre de que es de moronga pieza no hagas esto es muy peligroso ay 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 yo no lo estoy moviendo vos vos agárrese del pelo mire usted no se venen mucho muchachas muchachas y si quieren caer caiganse para acá ven o para allá al agua oyeron ay ay nos van a bajar aquí o hasta allá la cara de Roma venga maliado no maliado estoy ahuevado así me veo yo cuando estoy ahuevado cuando estoy ahuevado vamos a acabar todo usted te voy a acabar aquí yo no si Michi hubiera ido a tomar la abuelita mire mire doña Michi bien abrazado lleva a Roma bien encaraguatado mira mi mano mira 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 ya pasamos lo peor ya ya y ahorita lo ultimo y ahorita lo ultimo lo sabíamos aquí está aquí está lo otro allá está Pache aquí está Pache sí aquí está Pache no pero íbamos al cuate ahí que él te saque no te mueves vos Celia te quieres tirar de por uno para que él te saque de la mano no por la mano esta patoja a mi no le gusta que le metan mal la máquina la saca como ya que sí sí es la cucharada no yo que dije a Celia le gusta el cucharada yo no dije nada vos a mí si me gustara el muchacho yo le dijera no hay necesidad de estar ayudando no yo solo dije que si te caes a ella le gusta que le metan la mano dije yo no más tan ofrecida pues sí ella quiere su mexicano qué puta la mujer pero ella tiene un mexicano no 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 ya viste qué mujer más esa tan hedionda tan cocha ay ay miren ay y ahora qué pasa hay que transbordar permítame ah permítame pues sí permítame pues por qué no bajaste allá vende están los costalitos permítame ah bueno yo por qué están bajando que ibas aquí ve vete no entiendo te digo aquella debe de quitarse de ahí quítese de ahí quítese de ahí ahorita se va a mover con las balas nos van a dar la cabeza vamos de regreso ay 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 quítese doña mitchi pero ésta es gracias a jucho miren a ese es Jucho ese es el gran huevon que me estoy dando la el azúcar no va a dar aquí aquí termina de convertirse en diabetes doña mitcho ay 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 santa cachucha ok bajamos primero ¡Puesen, señor, también! ¡No se mueven mucho, muchachos! ¡No se puede! ¡Venga de para acá! ¡Puesen para acá! ¡Venga, de para acá! ¡Ahorita es que bajamos! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¿Ya está buscando? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tranquila, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuáles son las cosas? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. culo pero ya me chido no será que me cague vamos para allá vamos para allá dice será que me cague tiene mojado tu bilete vamos a ver que gran puente que chulo mira en esta área te dijeron que iba a estar? si aquí muy bien si dice esta buena si que buena no me crean que a mi me tiemblan las canillas como? me tiemblan las canillas te asustan a mi? de que iba a dar vuelta esa cosa ya le tiemblan de verdad si ya sabes ya le tiemblan esa lancha no es igual como aquella somos 7 aquí si ya no compro su helado mira si va a comer el tenemos que comer 2 como se menean ay este es un negocio porque cruzan si vos ya estamos aquí roma este es un buen negocio porque? porque cruza bastante pero ellos tienen que dar un reporte de ellos no de ellos por ejemplo ese es un solo dueño mira hay otro poco y ese dueño luego la ellos tienen que dar una cuota y lo que le queda es para ellos donde cruza más gente es acá allá casi no mira donde cruzamos cada vez a traer a su Vicenta que se iba para Estados Unidos la Vicenta nada que ver acá aquí nada que ver aquí si estamos en México aquí se acampan los inmigrantes es el puente de Hidalgo si es el puente de Hidalgo no estará ahí va a estar mejor a pasar o no donde? al puente no porque allá no podemos cruzar nosotros porque estamos indocumentados bueno ustedes pues voy a cortar este video y voy a continuar con otro cuando va a tiempo porque se me calentó a ver entonces cortemos aquí y esperamos que le llame este hombre ya te hice